Bueno, acá tenemos tres tubos con soluciones diluidas de permanganato de potasio Vamos a hacer una reacción redox Vamos a verificar el poder oxidante de permanganato que se reduce Pero en distintos medios En el primer tubo vamos a trabajar con permanganato En medio ácido Para eso vamos a agregar unas gotas para acidularlo El segundo tubo lo equiparamos agregando agua Es decir, vamos a tener permanganato En una solución aproximadamente neutra Y en el último lo vamos a alcalinizar agregando hidroxido de sodio Es decir, tenemos tres soluciones de permanganato a distintos pH La solución de la izquierda Tiene permanganato en medio ácido, en medio neutro y en medio alcalino Vamos a agregar un agente reductor, sulfito de sodio A cada uno de los tubos y ver el producto, la reacción que da En medio ácido se pone incolora la solución En medio neutro se produce una coloración amarronada Y en medio alcalina Y en medio alcalino Vemos la formación de una solución verde Vamos a interpretar los procesos que han ocurrido Acá vamos a interpretar los procesos que observamos En el primer párrafo, en color ananjado, para distinguir un medio ácido El sulfito que agregamos en un medio ligeramente ácido Está predominantemente como hidrógeno sulfito Se oxida sulfato, cediendo dos electrones El balance de la ecuación requiere tres protones y agua Y el permanganato, en medio ácido, toma cinco electrones Y se reduce a manganeso 2 incoloro Por eso de violeta vimos la desaparición del color Cuando pasó a manganeso 2 incoloro En el tubo del medio trabajamos en medio neutro Lo simbolizamos con un fondo verdoso Predominantemente el sulfito permanece como sulfito El sulfito pasa a sulfato En un medio donde se puede balancear tanto con protones como con hidróxidos Para pasar de sulfito a sulfato Cede dos electrones Dos protones para balancear cargas Y agua para balancear masas El permanganato se reduce ya menos No toma cinco electrones sino que toma tres electrones Para pasar a dióxido de manganeso Que contiene manganeso 4 Acá tenemos la ecuación balanceada Tres electrones Cuatro protones Por lo tanto tenemos cuatro positivas y cuatro negativas Acero igual a cero Las cargas están balanceadas Y los átomos también En el último caso El sulfito Se oxida sulfato pero en medio ya netamente alcalino Cede dos electrones por supuesto Tenemos dos hidróxidos a la izquierda en los reactivos Para balancear cargas Son cuatro cargas negativas y cuatro negativas Y un agua para balancear oxígenos Hay cinco a la derecha y cinco a la izquierda Dos hidrógenos a la izquierda Dos hidrógenos a la derecha El permanganato violeta toma un solo electrón en este caso Y se reduce a manganato de color verde Verde pálido en el ejemplo que vimos Porque las soluciones eran muy diluidas Si fueran más concentrados hubiéramos visto un verde más intenso Por lo tanto el permanganato se puede reducir en forma gradual En medio alcalino toma un solo electrón Pasa a manganato verde En medio neutro tiende a bajar más A manganeso 4 Precipitado amarronado Que en suspensión tiene un color amarronado amarillento Y el permanganato en medio fuertemente ácido Directamente va a la forma más estable Que es el manganeso 2 Que si bien en la sal es rosada En soluciones diluidas Se observa como incolora ¡Gracias! ¡Gracias!